Así es, Etelian, ante esto las autoridades de inversión estratégica de Honduras confirman el contenido del primer cargamento del hospital móvil que fue desembarcado en San Pedro Sula. Nuestro compañero Samuel Cuello está en vivo desde la zona norte del país para ofrecernos detalles. Él conversa con el portavoz de la institución, Samuel, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, compañeros, en el estudio de la capital de la República. En este preciso momento, la ingeniera Sireya Díaz, portavoz de Inves, nos estará brindando declaraciones sobre cómo será el proceso de ensamblaje de estos hospitales móviles aquí en la capital industrial del país. Escuchemos sus comentarios. Buenos días, compañeros. A continuación, nos presentamos al coronel Juan Rubén Girón, que es el director de logística de las Fuerzas Armadas, y a la ingeniera Sireya Díaz. Estamos en este momento a punto de escuchar el informe de la ingeniera Sireya Díaz, que nos brindará un poco más de detalles sobre lo que está ocurriendo actualmente con el tema de los hospitales móviles. Es un gusto para nosotros, por parte de Inversión Estratégica de Honduras, dar inicio a este proceso tan esperado por todos los hondureños. Quiero decirles que agradecemos a Dios esta oportunidad de servir y que sabemos que esto tiene que ser para bien de nuestro pueblo. A mí me encargaron hacer la lectura del primer comunicado de la instalación de los hospitales móviles que se realizarán, en particular en el Mario Catarino Rivas. Así que procedo a informar lo siguiente. Comunicado. Sobre la instalación del hospital de aislamiento móvil en San Pedro Sula, a la población en general, Inves Honduras hace saber. San Pedro Sula, Cortés, 28 de julio del 2020. Número uno, que el día de ayer se trasladaron los primeros 15 módulos que forman parte del hospital de aislamiento móvil destinado para la ciudad de San Pedro Sula. Se logró el acarreo de seis hasta el plantel en los anexos del hospital Mario Catarino Rivas y nueve se llevaron a la 105 brigada de infantería. Número dos, que los primeros módulos a instalar según el orden lógico de emplazamiento son planta potabilizadora de agua de ósmosis, sistema de trituración y esterilización de residuos bioinfecciosos, la morgue y sistema de gases medicinales, la planta de generación de oxígeno, el sistema de transformación y distribución eléctrica y dos generadores eléctricos. Número tres, que para la instalación del módulo de sistema de tratamiento de agua, habrá un contenedor separado con un tanque modular de acero inoxidable de 17 metros cúbicos. El sistema cuenta con un dispositivo de filtro de cartucho PVC y de ZCF-20, filtro de carbono activo totalmente automático, suavizante de agua, sistema de ósmosis, unidad de dosificación, dispositivo de reminalización y dispositivo UV de esterilización. Estas son las declaraciones de la ingeniera Sireya Díaz sobre lo que trae específicamente estos contenedores y que también estarán prácticamente trabajando las 24 horas del día en este plantel. Esto es importante porque lo antes posible quieren entregar este hospital móvil que está necesitado en este sector del país porque sabemos todo lo que ha hecho el COVID en esta región y bueno, esperemos en el próximo día ya que ya ha prometido que se nos estarán brindando información todos los días. Si no hay consultas, si no hay dudas, yo con este contacto regreso a los estudios principales.